¡Fuerte varapalo a Juan Carlos y tras el escándalo con mujeres de última hora! Sin lugar a dudas, el rey emérito Juan Carlos, es uno de los personajes más polémicos dentro del panorama político español. . Y es que el que fue la máxima autoridad dentro del Estado español no deja de estar en el centro de toda la polémica debido a las informaciones que salen a la luz constantemente. Desde que asumió el mando, el ya rey emérito se ha visto comprometido a situarse en el centro del huracán en incontables ocasiones. . Con la prensa rosa siempre a sus espaldas, Juan Carlos siempre ha tenido que soportar el como le acusaban en incontables ocasiones del hecho de que tuviese una o varias amantes. . El rey emérito, rodeado de polémica. Desde que abdicó, video, parece ser que dichas informaciones se han ido intensificando. ¿Quién no recuerda cuándo salió el nombre de Sara Montiel como posible compañera del rey emérito? Sin lugar a dudas la vida del que fue rey de España ha estado totalmente salpicada por la polémica. . Dichas conjeturas, que no se saben si son ciertas, eso corresponde al lector juzgarlas, han ido ganando peso a medida que el tiempo ha ido avanzando, de tal modo, que ya se ha convertido en un tema normal de conversación entre los habitantes de España. . Juan Carlos aún no ha arrojado luz sobre estos temas, algo que, irremediablemente, perjudica su credibilidad. . El escándalo de Juan Carlos y recientemente ha salido a la luz una información que, lejos de limpiar la imagen de don Juan Carlos, lo que va a hacer es alimentar toda la polémica que existe hoy en día sobre su persona. . Amadeo Martínez Inglés ha escrito un libro en el que se vuelven a exponer los aspectos más íntimos del rey. . Dicho libro se titula Juan Carlos y el rey de las cinco mil amantes y ha sido publicado por Chiado Editorial. En el libro se vuelve a hacer hincapié en la vida amorosa del monarca prestando especial atención a todas las amantes que pudo haber tenido y a los hijos que pudo haber engendrado con ellas. . . En el libro, video, se relata que don Juan Carlos sí se casó por indicaciones de Franco y que su vida dentro del matrimonio fue un desastre desde el primer día. . . El libro expone que entre 1955 y 1959, época en la que don Juan Carlos se encontraba cumpliendo en las Fuerzas Armadas, aproximadamente unas 14 mujeres alegaron que habían tenido un hijo o iban a tenerlo como consecuencia de haber mantenido relaciones sexuales con el entonces príncipe. . . Según los cálculos del autor el rey emérito podría tener cerca de 20 hijos bastardos, una cifra más que considerable. . . . . . . .